Hola, bienvenidos hoy vamos a avanzar los puntos clave del capítulo 2409 de la serie amares para siempre que se emite mañana a las 4 y 30 en antena 3. La maldad de Uriarte y sus enormes capacidades de manipulación para conseguir sus fines han quedado ampliamente demostradas y ahora convencido de que la mejor decisión es interrumpir el embarazo de Coral trata de influenciar a la joven para que no tenga el niño utilizando a Raúl. Más tarde Raúl comparte con su padre el encontronazo que tuvo con Fran la noche anterior y ahora sí quiere a su primo fuera de su vida y de Garlo por lo que pide a Uriarte que lo despida. Sin embargo a pesar de que le encantaría ver a Fran lejos de la empresa Adolfo no puede ceder a los deseos de Raúl. Un coleccionista francés ha hecho un curioso y excéntrico encargo a cambio de una importante suma de dinero y bajo la condición de que sea Fran quien se encargue de los diseños. Uriarte promete a su hijo que, cuando Fran complete su trabajo, será despedido si ese es su deseo. Poco después, Uriarte entrega los diseños a Fran para que comience a trabajar en ellos y el creativo no tarda en descubrir que su padre está detrás de ese encargo. Fran, dispuesto a poner las cartas sobre la mesa, llama por teléfono a Carmen para que cite a Fausto, necesita hablar con él esa misma noche. Entretanto, Ismael consigue que Catalina se abra con él, sin darse cuenta de que eso impulsa a Penélope a tomar una decisión respecto a Santiago. Por su parte, Medina no sabe qué hacer para evitar un cara a cara entre Sonia y Leandra Chamorro propuesto por un famoso programa de radio. Le dará Pelayo alguna idea para salir del atolladero. En paralelo, después de tanto esfuerzo, Rubén consigue avances significativos en la investigación sobre el origen de la neumonía atípica, sumándose a la teoría de que puede estar provocada por una sustancia tóxica. Finalmente, Fran consigue vencer sus reticencias iniciales y se sienta junto a su padre necesitado de encontrar respuestas a todas las preguntas que tiene. Fausto disipa las dudas de su hijo, a quien revela los motivos por los que tuvo que fingir su muerte y saca a la luz hasta donde es capaz de llegar Uriarte. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.